Tiene la palabra. Nada más que nada filosófica sobre el tema de la paridad y también voy a ver un tema práctico que me llamó la atención escuchando algunas presentaciones, no las de hoy día sino que de otros días y bueno, para qué voy a seguir redondeando. Quiero presentarles a estas cuatro mujeres, una se llama Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton, Alice Paul y Lucrecia Mott. Son mujeres que son desconocidas del feminismo a pesar de su importancia en el inicio del movimiento sufragista. Estas cuatro mujeres tenían algo en común, ellas profesaban la fe cristiana, eran anti-esclavistas, un punto muy importante porque a medida que fueron participando del movimiento anti-esclavista, ellas se dieron cuenta que también tenían que luchar por sus propios derechos así como se estaba luchando por la libertad de los que eran esclavos en aquella época. Eran mujeres de familia y no promovían el aborto, es decir, eran pro vida. Quiero mostrarles una frase de Elizabeth Cady Stanton, dice, la maternidad es la más importante de las profesiones, exige más conocimiento que cualquier otro asunto relacionado con el hombre. Estas mujeres que buscaban una mejor situación para la mujer no iban en el desmedro de la maternidad, sino que apuntaban a que se le diera un valor mayor en su rol de madre. Y ellas fueron parte importante de la Declaración de Sentimiento de la Resolución de Seneca Falls, que se firmó en julio de 1848 en Nueva York, firmado por 68 mujeres, 32 hombres. Y que fue como un inicio al movimiento que buscaría la conquista de los derechos de la mujer. Y quiero presentarles y quiero mostrarles cómo ellas inician esta declaración. Ah, no, antes de eso me salte una parte, perdón. Y bueno, los centros de esta declaración eran que ellas buscaban los derechos civiles, el derecho a la educación, al sufragio, a la propiedad privada, a la igualdad ante la ley. Y decían que toda la raza humana es idéntica en cuanto a capacidad y responsabilidad. Ellas criticaban en esta declaración de que se las tratara como niñas en los juicios. Porque en ese tiempo, si una mujer cometía un delito frente a su esposo, ¿quién se iba a preso al esposo y no a la mujer? Entonces ellas decían, nosotros también tenemos que hacernos cargo, como mujeres adultas irresponsables. Y esta es la frase que le quería compartir de esta declaración. Dice así, cuando en el transcurso de los eventos de la humanidad se ha vuelto necesario para una parte de la familia del hombre, asumir entre los pueblos de la tierra una posición diferente de la que han ocupado hasta ahora, pero una posición a la que las leyes de la naturaleza y el Dios de la naturaleza le ha dado derecho, por el respeto que merecen las opiniones humanas se requiere que ellos declaren las causas que lo han impulsado en tal dirección. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres y mujeres son creados iguales, que están dotados por su Creador por ciertos derechos inalienables, que entre estos están el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Esta es la declaración que inspira todo lo demás que ellas hacen. Y esta declaración parte desde un principio bíblico. Como ya mencioné al inicio, una de las cosas que tenían en común ellas es que ellas eran protestantes, que eran cristianas, y ellas partían y partieron su movimiento sufragista desde este principio, que el hombre y la mujer han sido creados por Dios, ambos, a su imagen y semejanza, y por lo tanto somos iguales en dignidad y derecho. Ahora, este movimiento nunca buscó que la mujer tuviera privilegios por sobre el hombre, ni menos una discriminación positiva o una paridad de resultados, que ese es uno de los temas que estamos viendo hoy día. En Chile también existieron sufragistas. Y aquí hay dos que tampoco son muy conocidas en el movimiento feminista en Chile, que son Domitila Silva Lepe y Martina Barros Borgoño. Por ejemplo, cuando se hizo la marcha del 8 de marzo, hicieron este metro con nombre solo de mujeres, ninguna de estas dos fueron mencionadas en el metro, a pesar de la importancia que ellas tenían en el movimiento feminista. Primero vamos a partir con Domitila Silva Lepe. Ella es la primera mujer que fue inscrita en el registro electoral. En 1875, ella se registró en el servicio electoral de San Felipe, porque ella se dio cuenta que cumplía con los requisitos que se pedían en esa época, que era ser chileno, saber leer y saber escribir. Ella dijo, soy chilena, sé leer, sé escribir y se fue a inscribir. Y en San Felipe la inscribieron. Luego de esto, para que no volviera a suceder, porque muchas mujeres se animaron a hacer lo mismo, se estableció una ley que prohibía de forma explícita la participación femenina en las elecciones. También tenemos a Martina Barros Burgoño. Ella es una de las procursoras del sufragio femenino en Chile, es cercana a los movimientos liberales y conservadores. Y ella era una escritora chilena que ejerció una fuerte influencia para que se abriera la posibilidad de sufragio en Chile, y promovió la autonomía y la libertad de la mujer por medio de la educación, y demandó que existiera una educación no diferenciada entre hombres y mujeres. O sea, pueden ver que sus ideas fueron bastante importantes. En 1917, gracias a la influencia que ella tuvo en los movimientos políticos, la juventud conservadora presentó un proyecto de ley a favor del voto femenino, que no tuvo éxito debido a la oposición que puso la izquierda y los movimientos anticlericales. Una frase de Martina Barros Burgoño dice, mi anhelo al interesarme en favor de la independencia y mayor cultura de la mujer no fue para ser la rival del hombre, sino para constituirla en su digna compañera. Entonces vemos que Martina reconocía la necesidad que teníamos de la complementariedad que existe entre el hombre y la mujer. No somos rivales, somos complementarios. Y considerar a la mujer común y igual en dignidad, al mismo tiempo en que se valora las diferencias que tenemos como hombre y mujer. Ahora, uno de los problemas que existe en el feminismo hegemónico es que se alejó de su fundamento. Y al alejarse del principio fundamental de que el hombre y la mujer han sido creados por Dios y que ambos fueron hechos a su imagen y semejanza, empieza a desviarse de los principios que tenían en sus inicios en el movimiento sufragista. Entonces se empieza a establecer una rivalidad entre hombre y mujer, que es lo que hoy día vemos fuertemente en los movimientos feministas, y se establece una lucha de clases llevada a la lucha de sexos. Y es una de las cosas que establece Frederick Engels y también Shulamit Farrington, entre muchos otros pensadores del feminismo. Bueno, Frederick Engels no es feminista precisamente, pero él dice algo muy importante. Dice, que lo dijo en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, dice, el hombre es en la familia el burgués y la mujer representa en ella el proletariado. Por lo tanto, la manera de liberar a la mujer es por medio de la destrucción de la familia. Y de alguna manera todo esto también ha llevado a establecer a la mujer en una superioridad moral, en donde se establecen ya ideas como que nunca vamos a poner en duda la versión de una mujer. Ya que es lo que también planteaba Andrea Engels, que o la establecen a la mujer en un lugar de víctima, o establecen a la mujer en un lugar de, como una iluminada, por decirlo así. Ahora, la pérdida de la identidad de la mujer lleva al feminismo a exigir privilegios como cuotas de género o una paridad constituyente, al no creer que las mujeres son capaces de alcanzar logros por sus propios méritos. El problema de que el feminismo se haya alejado del principio de que la mujer ha sido creada a imagen y semejanza de Dios hace que la mujer pierda su identidad, deja de reconocer que tiene un valor incalculable y que por lo tanto no cree en que las capacidades que Dios le ha dado son suficientes para ir en búsqueda de su propia realización y felicidad. El feminismo hegemónico lleva a la mujer a un terrible retroceso en donde no le permite reconocer que cada mujer es autora de su propio destino, que en sus manos está la capacidad de alcanzar sus propios logros y que por medio de la inteligencia que Dios le ha dado, ella puede vencer todo tipo de obstáculos, prejuicios y dificultades para alcanzar sus metas. Las mujeres que han hecho historia no son aquellas que hacen manifestaciones rupturistas, sino que han sido mujeres que conocen su valor y por lo mismo son capaces de sortear todo tipo de obstáculos para hacer historia. Ahora, una cosa que yo quiero plantear, y ya me voy a meter en un tema más práctico, es que cuando se habla de la paridad constituyente, la expectativa que va a tener el ciudadano va a ser esta. Puede variar un poco la cifra, ¿cierto? Un 45, un 55, que es lo que han dicho, pero más o menos esto es a lo que se quiere llegar. Sin embargo, este no debería ser el gráfico que demuestre lo que se está logrando con este proyecto, sino que es esto. Es una paridad por listas. También va a variar, ¿cierto? No va a tener una paridad exacta de 50 y 50, por supuesto, pero va a haber una proporción de presencia femenina y masculina en cada lista. Y quiero mostrarles este cuadro, que no es un cuadro que creé yo, sino que lo saqué de una presentación de la red de politólogas y que mostraba una paridad natural. Aquí se estableció el método de proporciones o el método matemático DONT, que es el que se aplica hoy día en las votaciones en Chile. Y mostramos que aquí, en la lista A, tenemos dos candidatas que ganaron, ¿verdad? Que tienen 150 votos y la otra tiene 100 votos. Y en la lista B son dos candidatos, dos hombres, que tienen 100 y 60 votos. Por lo tanto, aquí tenemos una paridad natural y lo más lógico, y lo que el ciudadano va a esperar, es que esa paridad se mantenga. Sin embargo, lo que dice el proyecto es que tiene que haber un hombre y una mujer por lista. Por lo tanto, va a ser corregida y va a quedar así. En donde la candidata de 150 se mantiene, la de 100 se cambia por un hombre de 50 votos, y en la lista B se hace lo mismo. Entonces, cuando se corrige una paridad natural, para tener esta paridad que es corregida, ¿cómo se lo vamos a explicar a los ciudadanos? Que no van a entender que si ya hay paridad, ¿para qué corregimos la paridad? Ahora, yo establecí otro ejemplo que es similar a este, tomando más o menos los mismos números, y mantuve la lista A, que habían dos mujeres que ganaron, la candidata de 150 y la de 100. Y luego en la lista B, gana un candidato, un hombre, con 60 votos, esto yo apliqué la paridad, y en la lista C, gana un candidato con 100 votos. Entonces, aquí ganan dos hombres. Lo que dice la regla del proyecto que se está presentando, es que la lista que tiene menos votos, es el que tiene que, en el fondo, sacrificar a su candidato para que cambie por el candidato del otro sexo. En otras palabras, esta, que es una paridad natural también, ¿cierto? Porque hay dos mujeres, dos hombres, pero en la lista A hay dos del mismo sexo, y eso no se puede dar. Entonces, esto va a quedar así. En donde en la lista A se hace el cambio, ¿cierto? Igual que en el ejemplo anterior. Y acá en la lista C, que era la que tenía menos votos en total, es el que se sacrifica teniendo una candidata de 30 votos. Ahora la pregunta que vuelvo a hacer, ¿cómo le explicamos esto a los ciudadanos? Habiendo una paridad natural, corregimos la paridad natural para producir esta paridad artificial. Entonces, a mí me preocupa porque después, cuando los ciudadanos vean a quienes eligieron y vean que, por mucho que hubo muchos votos sobre su elegido, no va a salir solamente por ser hombre o por ser mujer, según corresponda, porque esto puede variar, ¿verdad? Por lo tanto, mi llamado es que diga no a la paridad constituyente. Mi invitación es que le diga que no porque es un sistema injusto tanto para los candidatos como para los electores. También ya se está planteando que si se escoge una convención constituyente mixta, perdón, una convención mixta, no constituyente, obligará a todas las diputadas y senadoras en ejercicio a ser parte de la convención. Se librarían solo dos, porque se necesitan 45, no, se necesitan 43, y son 45 en total entre senadoras y diputadas. Y estaríamos yendo en contra de las libertades de ellas. También va en contra de la igualdad ante la ley entre hombre y mujer, aquella igualdad por la cual lucharon las sufragistas hace más de un siglo. Y también es un terrible retroceso para la mujer, impulsado por movimientos feministas que no necesariamente representan a la mujer chilena. Y hay muchas mujeres que estamos diciendo no hablen en mi nombre, y yo soy una de ellas. Los constituyentes deben ser elegidos por sus ideas y no por su sexo. En particular, por lo menos para mí, el constituyente que me va a representar mejor va a ser aquel que defienda con valentía los derechos fundamentales como la vida, la libertad, la propiedad privada, independiente de que aquel sea un constituyente, sea hombre o sea mujer. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Hemos finalizado las intervenciones de quienes tenían